Muy bien, estamos con Facundo Moyano. Hola Facu, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Dani. Va muy bien. ¿Cómo estamos del desgarro, de la recuperación? ¿Cómo venimos? No, bien. Ya cumplimos la etapa de recuperación con el cuerpo médico. Y bien, ya arrancamos esta semana, arrancamos normal con el grupo y bien, bien, la vamos yendo bien. El ambiente impecable, ¿no? No, sí, como ya estamos acostumbrados del año pasado, la relación con el grupo es muy buena y se nota en los entrenamientos en el día a día. La verdad, es lindo venir a entrenar. ¿Es la única manera de bancarse tantos meses sin jugar? Sí, la verdad que sí. Porque tenemos un tiempo bastante largo y, la verdad, si no hubiera un grupo tan bueno como el que hay, no sé si sería tan llevarero como lo está haciendo ahora. ¿Estuviste mirando algo del federal, ah? No, la verdad que muy poco lo que vi, muy poco. No creo que con lo que haya visto tenga el conocimiento como para poder opinar, pero no sé, vi solamente el partido del ascenso. Bueno, Facu, a seguir trabajando. Las canchas están hermosas. Ustedes han hecho un laburo infernal. Hoy 13 kilómetros laburando. Me parece que están como para pegarse una ducha. Muchas gracias. Sí, la verdad que el partido cada vez está más lindo y da gusto venir a entrenar todos los días. Vale, muchas gracias, Dani.